5 Creepypastas para celebrar. El día de los muertos. Un plato extra. Mi abuelo falleció hace dos semanas. Después de sepultarlo, la familia se sentó en la sala de su casa y conversamos sobre los buenos recuerdos que teníamos con él. Todos los nietos recordaban las diferentes voces que imitaban cuando estaba leyendo historias, incluso si se trataba un artículo en el periódico. Mi abuelo nació en Polonia en 1929, tenía 14 años cuando su familia fue capturada y trasladada a Auschwitz-Birkenau por el régimen nazi. A los nietos jamás llegó a contarnos cómo había sido su vida en el campo de concentración. Pero tampoco se lo preguntamos. Por lo que sé, tuvo dos hermanas más pequeñas y un hermano menor, también tres hermanas y dos hermanos mayores. Los tres más pequeños murieron apenas llegaron al campo. Durante la estadía en ese lugar la familia se descompuso. Él jamás volvió a ver a dos de sus hermanas mayores, que murieron a las pocas semanas allí dentro. Su madre también murió al poco tiempo de haber llegado. Mi abuelo y lo que quedó de su familia vieron la libertad en 1945, cuando él ya tenía 16 años. Sufrió de estrés postraumático severo durante el resto de su vida. Conoció a mi abuela casi al cumplir los 30, cuando se mudó a los Estados Unidos donde se casó e inició una familia. Mi abuelo parecía un tipo muy normal. Nunca fue senil, incluso en sus últimos años de vida. A sus 60 años ya no sufría más del estrés provocado por aquellos años de guerra, y con esto me refiero a que ya no despertaba en el medio de la noche gritando, había suprimido el miedo a los espacios pequeños y no entraba en un estado catatónico cada vez que veía una bandera nazi. Él fue uno de los hombres más fuertes que he conocido, tanto mental como emocionalmente. Sin embargo, hacía algo que siempre me pareció extraño. Cada vez que comíamos juntos, servía un plato de más. Incluso en los restaurantes, él pedía dos platos. Pero jamás comía los alimentos del otro plato, y nunca dejaba que nadie comiera de allí. Recuerdo que cuando era pequeño vivía preguntándole por el tema, y siempre me respondía lo mismo. Una tradición antigua de Polonia. Creí en esto hasta que llegué a la universidad y comencé a leer sobre mis antepasados y toda la cultura polaca. Recuerdo muy bien lo que mi abuelo decía, pero cuando hice una extensa investigación sobre el tema, no encontré nada sobre dicha tradición. Por eso, cuando estábamos todos reunidos conversando el recuerdo de mi abuelo, decidí que era un buen momento para intentar comprender por qué hacía aquello del plato. Saqué el tema a discusión y todos opinaron hasta que le preguntamos a la abuela si sabía las razones de esto. Lo dudó un momento, pero entonces empezó a hablar. Birkenau era un sitio lleno de violencia. Nunca tenían ropa suficiente para protegerse de los severos inviernos. Todos se enfermaban. Todos tenían piojos. Su abuelo era un joven muy inteligente, su padre que había servido en la Primera Guerra Mundial les había enseñado a sus hijos todo lo que sabía de supervivencia en ambientes hostiles. Los prisioneros recibían porciones diminutas de comida. A su abuelo se le ocurrió hacer un pacto con una niña de su edad en el que, cada día, se cedían la porción de comida que recibían para que, en lugar de que todos los días no comieran lo suficiente, incluso si aquello no hacía una diferencia significativa en su hambre, por lo menos estarían con más fuerzas un día mientras el otro aguardaba su turno. Esto funcionó durante algún tiempo, pero mientras más permanecían allí, más se enfermaban. Eventualmente la niña enfermó de tifios. Se debilitó mucho. A él lo cegó el hambre. Le decía que ya la había alimentado, pero nunca lo hacía. Conservaba la comida solo para él. Ella estaba demasiado enferma como para comprender lo que estaba pasando a su alrededor. Y finalmente la joven murió. A los pocos días los prisioneros fueron liberados de los campos. Nos quedamos sin palabras, sentados con extrema incredulidad hasta que mi abuela volvió a hablar. Después que fue liberado del campo, no pudo contarle a nadie lo que había hecho. Estaba tan avergonzado. Intentó vivir normalmente, pero las cosas nunca volvieron a ser normales. Una vez se derrumbó y me contó que cada vez que se sentaba a comer, podía escucharla llorar. Fue así que todo empezó. Eventualmente pudo verla, sentada en la mesa a su lado. Creí que era una manifestación del trauma, pero entonces también empecé a verla. Se sentaba en la punta de aquella mesa de allí. Mi abuela apuntó al viejo comedor. Nunca hablaba, simplemente lloraba. Nunca logramos comer allí sin que ella se manifestara. Con el paso del tiempo la casa empezó a oler a mortandad y enfermedad todo el tiempo. Un frío absoluto se apoderó de la casa, incluso en verano. Encontrábamos animales muertos dentro, con señales de mordidas. Aquello tenía que parar. Entonces, un día, a Abraham se le ocurrió la idea de servir un plato para ella. Las cosas empezaron a mejorar con cada día que le servía comida, con cada alimento que le ofrecía. Eventualmente la casa dejó de leer mal, el frío se fue y los animales dejaron de aparecer. También dejamos de verla. En realidad, nunca más la volvimos a ver. Ninguno de los presentes sabía qué decir. Nuestro abuelo había sido siempre un hombre muy escéptico. No creía ni en Dios. Todos estuvimos de acuerdo en que aquello era una ilusión del estrés postraumático que estaba sufriendo y que mi abuela decidió compartir su dolor y locura. Por supuesto, hasta que la escuchamos llorar. 11 millas ¿Hay algo que realmente, implacablemente desees? ¿Algo por lo que irías hasta el fin del mundo? Bueno, por suerte para ti, hay una manera de conseguir lo que estás buscando. Y no tendrás que ir al fin del mundo para conseguirlo. Pero tendrás que ir a alguna parte, y el lugar puede estar fuera de alcance para algunos. No es muy lejos, más cerca de lo que uno cree, pero hay requisitos que algunas personas no pueden satisfacer. En primer lugar, lo que sea que busques, debes desearlo seriamente. Para ti, debe ser algo que necesitas. Si comienzas el viaje sin el correcto estado de mente, seguramente, ya será tarde para dar marcha atrás. El segundo requisito es que necesitarás un vehículo. La mayoría utiliza un auto, ya que es la opción más cómoda. Ha habido unos pocos elegidos que han utilizado pequeños vehículos motorizados, como un todoterreno o moto. Pero esto ha demostrado ser muy difícil, ya que las condiciones del viaje pueden llegar a ser excesivamente molestas. No utilices un vehículo demasiado grande o notable, ya que se necesita un poco de la oscuridad de la noche para estar más seguro. Asimismo, si bien cualquier tipo de coche sirve, es posible que no desees elegir el vehículo más caro. Puedes tomar tu nuevo Mercedes de lujo, pero no esperes que salga en buen estado. Antes de comenzar, asegúrate de que esté completamente cargado de combustible. La primera tarea a realizar es la de localizar el camino. No tiene un nombre, no está en el mapa, y técnicamente, ni siquiera existe. Solo se mostrará si lo estás buscando en el momento adecuado, y solo te darás cuenta si sabes qué buscar. Por último, debes estar solo durante el viaje. No pensaste que serías capaz de ir con un grupo, ¿verdad? Debe ser de noche cuando comiences. Escoge la hora de la noche donde creas que las carreteras son menos pobladas. Conduce a cualquier área que sea solo un tramo de carretera rodeada de bosques. Aquí es donde debes empezar a prestar mucha atención. Si estás buscando el camino, debes sentirlo. Una vez que estés cerca, podrás ver o sentir sus signos, pero los signos dependerán de qué es lo que desees. Por ejemplo, si estás en busca de riquezas, es posible detectar brillo en las ramas de los árboles vacíos, parecido al brillo del oro o los diamantes. Si buscas el amor, puedes comenzar a ver pétalos de rosa bailando lentamente en la brisa que sopla en dirección a la carretera. Si buscas venganza, es posible percibir una sensación cada vez mayor de color o ira en tu cuerpo cuando te aproximas. Solo tienes que saber qué es lo que realmente quieres, y no vas a tener ningún problema para encontrar el camino. Una vez que estés seguro de que has encontrado el camino, toma una respiración profunda, y adéntrate. En este punto, habrás comenzado oficialmente a transitar la carretera sin nombre que te llevará a través de 11 millas hacia lo que sea que estés buscando. Cada milla pondrá a prueba tu deseo, y manifestará si realmente quieres lo que estás buscando. Antes de ir más lejos, para el auto y ten en cuenta lo siguiente. No enciendas la radio. No utilices un teléfono durante el viaje. No abras las ventanas. Asegúrate de que están cerradas antes de continuar. Si estás en un vehículo sin ventanas, prepárate para lo peor, ya que las probabilidades están fuertemente en tu contra. No intentes salir de tu vehículo en ningún momento. Nunca debes superar los 30 millas por hora, a menos que estés desesperado por hacerlo a través de un tramo de la carretera. Y lo más importante, el cinturón de seguridad. Siéntete libre para prepararte y asegúrate de estar listo. Una vez que hayas entrado al camino, el tiempo se detendrá, por lo que no tienes que preocuparte de que se termine la noche. Aunque es posible que no te des cuenta, ya no estarás en este mundo. Tómate un último momento para darte cuenta de que una vez que la primer milla haya pasado, no hay vuelta atrás. Una vez hecho todo eso, continúa por la carretera. En la primera milla, no verás muchos cambios. El camino pasa mayormente entre bosques. El aire se volverá un poco más frío, y deberías encender el sistema de calefacción si el vehículo tiene uno. No quites la vista de la carretera. Tómate tu tiempo para calmar cualquier inquietud admirando el cielo nocturno. Lo verás completamente lleno de estrellas, más de lo que alguna vez creíste posible. Si el clima era nublado antes de empezar el viaje, notarás que ahora el cielo está claro. En la segunda milla, el aire será aún más frío. Esta es la razón principal por la cual es muy difícil viajar en un vehículo abierto. Con cada milla, el aire bajará de temperatura aunque sea una temporada cálida. Si el aire es demasiado frío para soportarlo, incluso con la calefacción del vehículo, tu única opción es acelerar. Con cada milla la carretera también se vuelve más compleja, teniendo más vueltas y mostrando una cantidad cada vez mayor de peligros en el camino. Asegúrate de mantenerte siempre atento a la ruta frente a ti, con el fin de evitar la mayor cantidad de baches u obstáculos que sea posible. Golpear algunas rocas y baches no obstaculizará demasiado tu progreso, pero querrás mantener las mejores condiciones para el mayor tiempo posible. Si el vehículo está obligado a detenerse debido a los daños, entonces no queda nada que puedas hacer, excepto morir de frío. En la tercera milla, puede que comiences a detectar siluetas humanas entre los árboles. No les prestes atención, incluso si parecen estar más cerca. Será difícil resistirse a mirar de reojo su perturbador aspecto distante, pero debes saber que se revelarán más adelante. En esta milla, la carretera se volverá de tierra. Mantente en el centro de la ruta, ya que se hará estrecha y ancha a intervalos aleatorios. Una aclaración rápida. Si a pesar de las advertencias previas intentas pegar la vuelta, acabarás en un camino que nunca termina. Finalmente quedarás sin combustible y morirás congelado ante las inclemencias del tiempo. En la cuarta milla, no solo verás más siluetas humanas sino que también comenzarás, en cierto sentido, a oírlas. En el fondo de tu mente, susurros débiles e incomprensibles harán eco. No. Estos van y vienen, pero no puedes detenerlos. Si se vuelven molestos o te distraen, trata de ignorarlos enfocándote en lo que deseas. Intentar escuchar y entender lo que las voces dicen solo las atraerá hacia ti, y tú deseas que estén tan lejos como sea posible. Ya se acercarán más adelante, así que no tiene sentido atraerlas tan pronto. En la quinta milla, llegarás a un claro. La hilera de árboles a tu izquierda desaparecerá para revelar un lago sin fin con una radiante, gran luna sobre el agua. La iluminación de la luna será tan espectacular que ya no serán necesarios los faros del vehículo. Evita mirarla. Si miras la luz durante más de unos pocos segundos, la carretera en frente de ti terminará, lanzando tu vehículo al agua, en la que te congelarás en cuestión de minutos. Las voces en esta milla se habrán ido, pero no te alegres todavía. Volverán. En la sexta milla, toma conciencia de que ya has recorrido más de la mitad del trayecto. A pesar del progreso, es posible que pierdas las esperanzas aquí. Las estrellas habrán desaparecido, convirtiendo el cielo en un negro abismo vacío. El claro habrá terminado, y habrás entrado nuevamente en un bosque. La única luz que tendrás será proporcionada por los faros, pero fallarán de vez en cuando, incluso si estás seguro de que están en perfecto estado. Si tienes una radio en el vehículo, se encenderá automáticamente. Si no la habías apagado de antemano, producirá un chillido abrumador que te enviará fuera del camino. Una voz tranquila entonces comenzará a hablar de tus mayores miedos, de lo que sea que te horrorice en tu vida. Hablará de forma tal que sus palabras se visualizarán en tu mente, así que no la escuches. Si empiezas a comprender lo que está diciendo, los horrores resultarán demasiado insoportables como para que puedas permanecer en la carretera con seguridad. El intento de apagar la radio resultará inútil. Acelera si lo necesitas, y simplemente evita pensar en la voz tanto como puedas. Al acercarse el final de la milla, la voz se desvanecerá de los altavoces, dejando tus oídos en paz, por ahora. En la séptima milla, las voces de las figuras volverán. No sonarán como un susurro esta vez, pero más como gritos distantes, acercándose cada segundo. En algún momento durante esta milla, escucharás una de ellas en tu oído, como si estuviera justo detrás de ti. Esto se debe a que una de las figuras ha encontrado un lugar en tu vehículo. No te des vuelta. Su rostro te paralizaría y te haría salir de la ruta. Si no llamas su atención, eventualmente perderá el interés, y con suerte se irá. Se dice que estos seres son quienes han viajado antes por este camino, pero no tuvieron éxito. Ellos viven el resto de su existencia sufriendo en la oscuridad, y su único objetivo es llevar a otros viajeros con ellos. Se ha dicho por experiencia que estos seres no pueden hacerte daño físicamente. Así que mientras no te hagan chocar, estarás bien. En la octava milla, disminuye la velocidad si vas demasiado rápido. El camino aquí tiene curvas muy cerradas, y si vas acelerado posiblemente lanzarás el vehículo a un pozo entre los árboles. El frío es casi fatal aquí. Si tienes un vaso o botella con líquido en tu vehículo, se congelará en cuestión de segundos. El sistema de calefacción se habrá vuelto completamente obsoleto. Los faros parpadearán más seguido, a veces se apagarán durante unos segundos. Debes desacelerar si esto sucede, pero nunca detenerte por completo. Las siluetas te estarán siguiendo en este punto, y si frenas por demasiado tiempo, van a rodear y encerrar tu vehículo. Se escucharán más de sus gritos fuera de tus puertas, a veces incluso sonarán como risa maniática. Sus manos estarán golpeando las ventanas, desesperadas por meterse y sentir algo vivo. No las mires. No van a bloquear tu parabrisas, y la última cosa que quieres que ocurra es chocar y ser atrapado. Si no haces caso, morirás congelado. En la novena milla, tu vehículo se detendrá. Los faros se apagarán, al igual que todos los sistemas en el interior. No hay nada que puedas hacer para evitarlo. Lo que necesitas hacer es cerrar los ojos y de inmediato intentar reiniciar el vehículo. Mantén los ojos cerrados, ignorando las siluetas que te habrán rodeado. Al arrancar el vehículo se asustarán, y retrocederán temporalmente. Esto te dará la oportunidad de empezar a avanzar de nuevo. Los seres pueden afectar el vehículo pero recuerda que todavía no tienen la fuerza para dañarte físicamente. Una vez que el vehículo arranque, acelera a fondo. Tanto como puedas acelerar sin salirte del camino. Cuando la milla haya terminado, los seres se retirarán. En la décima milla, las voces de los seres se detendrán. Si fueras a mirar en el espejo retrovisor, en realidad no lo hagas, verías que te siguen, pero no como si te estuvieran persiguiendo. Te están viendo, mirando como te alejas. Mientras transitas la décima milla, la ruta mejorará, como si estuvieras nuevamente en la primera milla. Las siluetas se alinearán a los costados del camino delante de ti. No te acosarán, sino que te observarán a medida que pasas. Algunos han teorizado que los seres están impresionados en este punto, porque ya has recorrido un largo camino en el viaje a lo que deseas. Esto es falso. No están impresionados, sino felices. Están felices porque te estás acercando a la próxima milla. Están felices porque es muy probable que vayas hacia tu muerte. En la undécima y última milla, todo en tu vehículo se apagará, como lo hizo en la novena. Usualmente el vehículo quedaría inmóvil, pero estará en movimiento. Una fuerza desconocida lo empujará hacia adelante. En la oscuridad, verás, adelante, una luz roja brillante, como si se tratara de la luz al final de un túnel. Cierra los ojos y cúbrelos. Haz todo lo posible para asegurarte de no ver lo que está a punto de pasar. Cubrir tus oídos también sería útil, pero mantener tu vista tapada debe tener la máxima prioridad. La luz roja es otro claro, pero esta vez no hay luna ni lago. Una vez que hayas entrado, ruidos incesantes e inconcebibles sonarán desde todas las direcciones. Ninguna cantidad de coraje o de preparación te ayudará con esos sonidos. El frío se transformará en un calor implacable, quemando todas las partes del vehículo. Sentirás la ilusión de que tu carne se está quemando, que cada parte de ti está siendo destruida a medida que viajes a través de los gritos y sonidos de agonía. Siempre y cuando mantengas los ojos cerrados, y resistas el impulso de ver dónde te encuentras, sobrevivirás este sufrimiento. Esto durará un total de 31 segundos, pero muchos no logran mantener los ojos cerrados durante ese tiempo y terminan de la peor manera. Ahora, ¿dónde se encuentra esta milla? Los que han sobrevivido no lo saben. Algunos la han llamado la transmisión del infierno. Después de la última milla, el vehículo volverá a funcionar. Detente. Tómate un momento para, posiblemente, recuperar algo de cordura. Deja que los gritos en tus oídos comiencen a desvanecerse, sabiendo que ya casi has completado tu viaje y superado la tarea más difícil. Respira, y enciende el vehículo una vez más. Después de sólo un kilómetro, el vehículo llegará a un callejón sin salida. Detente ahí y no intentes moverte de nuevo. Nada va a suceder en este momento pero no te decepciones. Relájate y cierra los ojos. Imagina en tu mente lo que has deseado todo este tiempo. Es muy probable que aún sea lo mismo que cuando comenzaste, pero en algunos casos ese deseo puede cambiar durante el viaje. Piensa que fue lo que querías, que tuviste que pasar por tan aterradora y difícil forma de conseguirlo, e imagina poseerlo en tus manos. Una vez que hayas visualizado esto completamente, abre lentamente los ojos. A continuación, te encontrarás en el comienzo de la carretera sin nombre, donde empezaste. Esto puede confundirte, pero ya has terminado. Tu tarea ha concluido. Tu mente se enfocará en la recompensa. Si lo que deseabas era material, busca en el asiento trasero, o en el maletero si es un objeto más grande. Si el objeto era lo suficientemente pequeño, podría estar ya en tu bolsillo. Si lo que deseabas no era material, entonces no te decepciones si el cambio no es inmediato. Regresa por donde viniste, y encontrarás en tu vida que lo que querías ya sucedió. Pero, es posible que hayas encontrado el amor de tus sueños. Es posible que hayas obtenido un poder inimaginable. Es posible que tu enemigo más odiado haya sufrido la venganza más satisfactoria posible. No tendrás ninguna duda de que obtuviste lo que deseabas. Así que ahora que el deseo está cumplido, ¿cuál es el truco? ¿Se maldijo tu vehículo? ¿Hay algo que estés a punto de perder? ¿Es tu muerte inminente? La respuesta a todo es no, por supuesto. Has hecho el reto. Has demostrado ser digno de lo que deseabas. Como se dijo antes, los sonidos de la undécima milla seguirán existiendo en tu mente, y potencialmente te causarán pesadillas vívidas e inusuales, pero estas no son nada comparadas con lo que has ganado. Ahora, una última pregunta. ¿Hay algo más que desees? ¿Ya estás satisfecho? Después de todo, vuelves al punto donde comenzaste. ¿La carretera está frente a ti? ¿Te gustaría hacer otro viaje? Si es así, ajústate el cinturón de seguridad, y simplemente sigue adelante. El último secreto de un anciano. Mi abuelo tiene 95 años y no le queda mucho en este mundo. No hay nada más que un lío de tubos y cables para atarlo aquí con nosotros. Le cuesta hablar, pero cada susurro áspero lleva un peso severo que no puede ser interrumpido. Sin embargo, mi familia no habla de cosas como la muerte, así que cada vez que visito a mi papá, tendemos a pasar la mayor parte del tiempo sentados casi en silencio. ¿Qué semana de noticias, eh? Mi papá podría decir, y mi abuelo gruñirá, para después decir, mundo loco. Luego silencio de nuevo. La charla trivial parece casi una falta de respeto a la gravedad de la situación, pero nadie quiere ser el primero en abordar el adiós irrevocable. Cuando el silencio se vuelve demasiado fuerte, mi papá comienza a juguetear con su teléfono o saca un libro hasta que uno de nosotros inventa una excusa para irse. Así fue ayer, con mi padre murmurando algo sobre una cita con el dentista y saliendo corriendo casi tan pronto como llegamos. Tú sí te quedarás, ¿verdad? Preguntó mi abuelo cuando estuvimos solos en la habitación juntos. ¿Escucharás el último secreto de un anciano? Esto fue todo entonces. El final del camino estaba a la vista. ¿Quieres que le devuelva la llamada a papá? Yo pregunté. El abuelo sacudió la cabeza hasta donde los tubos de oxígeno le permitieron girar. Preferiría que no lo supiera. Ya sabía parte de la historia que me contó. Empezó cuando mi abuelo tenía 20 años viviendo en la Alemania nazi. Había estado trabajando en trabajos forzados en una granja, pero logró sacar de contrabando a mi abuela y a mi padre fuera del país, escondidos en un cargamento de granos. Lo capturaron casi de inmediato y lo enviaron al campo de concentración de Buchenwald, donde soportó los dos años siguientes hasta que las fuerzas aliadas lo liberaron. No tienes que decirme lo que pasó ahí si no quieres, le dije. No estaba seguro de querer escuchar los detalles espantosos. Sin embargo, estaba inusualmente animado y persistente, prometiendo que era algo que necesitaba decirse. No habría sobrevivido a la prueba si no hubiera sido por un amigo que conoció allí. Uno de los oficiales nazis, un líder de escuadrón de Rottenführer, se había interesado especialmente en él debido a su sorprendente similitud en edad y apariencia. Los dos se sentaban a ambos lados de una cerca de alambre de púas e intercambiaban historias sobre su infancia. Mi abuelo hablaba de mi abuela, de lo hermosa que era y de cómo no se daría por vencido hasta encontrarla de nuevo. El oficial de las SS había pasado directamente de la Hitlerjugend, grupo juvenil de Hitler, al ejército y nunca había tenido intimidad con una mujer. Quedó embelezado con las historias románticas de mi abuelo, y los dos se hicieron buenos amigos a pesar de las circunstancias. El oficial evitó en dos ocasiones el nombre de mi abuelo de asignaciones de trabajo, que significaban una muerte segura y, a menudo, deslizaba raciones adicionales a través de la cerca, que mi abuelo luego distribuía a otros prisioneros. No era una buena vida, pero esa era mi vida, dijo el abuelo. Las cosas cambiaron cuando la guerra comenzó a llegar a su fin. Los oficiales nazis se volvieron cada vez más paranoicos y desesperados a medida que las fuerzas aliadas avanzaban. Se convirtió en una práctica común que los oficiales de menor rango fueran utilizados como chivos expiatorios cuando no se cumplían las órdenes de trabajo imposibles. Además de eso, el rumor de que el Rottenfurer estaba protegiendo a mi abuelo lo puso en una posición desesperada con sus propios oficiales. Enfrentado entre proteger a mi abuelo y su propio pellejo, el Rottenfurer firmó la orden para que mi abuelo fuera enviado a una fábrica de armamento cercana. Días de trabajo de 18 horas, raciones de hambre, sin atención médica. La fábrica bien podría haber sido una sentencia de muerte. La tasa de supervivencia de 3 meses fue inferior al 50%. En nombre del amor, mi abuelo suplicó que lo dejara sobrevivir para encontrarla de nuevo. Ella lo estaba esperando en América. El Rottenfurer se conmovió, pero su decisión fue definitiva. Su único compromiso fue registrar la dirección de donde ella fue y enviarle una carta para hacerle saber lo que le sucedió. Entonces, ¿cómo sobreviviste? Yo pregunté. ¿Cambió de opinión? ¿Fuiste rescatado de la fábrica? Protegido de lo peor del campamento por el Rottenfurer, la transición a la fábrica resultó demasiado difícil para el joven agricultor. No duró la primera semana. ¿Qué quieres decir con no duró? ¿Cómo saliste? El esfuerzo de la larga historia estaba pasando factura a mi abuelo. Tosió y jadeó, luchando por respirar durante varios segundos antes de aclararse la garganta por última vez. El 11 de abril de 1945, se liberó el campo de Buchenwald. Muchos de los nazis ya habían abandonado su posición y huido al país. Otros decidieron encerrarse dentro, haciéndose pasar por prisioneros para que las fuerzas aliadas se apiadaran de ellos. Esto fue especialmente convincente para aquellos que se habían tomado el tiempo de conocer a los prisioneros y podían asumir sus identidades. Cuando el oficial de la CSS dio la información y la dirección de su amor perdido, se le permitió abordar el próximo barco de transporte que regresaba a Estados Unidos para reunirse con ella. Los engranajes en mi cabeza estaban girando. Torneado. Y luego se detuvo. Tu abuela sospechó al principio cuando la conocí, pero aceptó que la guerra me había cambiado. Además, sabía tantas historias sobre ella que no podía negar nuestra historia compartida. Crié a su hijo como si fuera mío y viví la vida con la que soñaba todas las noches hasta su muerte. ¿Crees que tu verdadero abuelo me perdonaría si lo supiera? Entonces no tenía una respuesta para él, y no tuve otra oportunidad. Murió mientras dormía esa noche después de una vida larga y feliz que no era la suya. Una para la melancolía Algunas lecciones se aprenden por las malas. Sin importar cuántas advertencias recibas, sin importar cuántas veces te digan que no, tienes que quemarte antes de darte cuenta de que quizá mamá sabía de lo que hablaba cuando te dijo que el fuego es caliente. La mayoría de los niños caerán en cuenta después de uno, o quizá dos, tropiezos y ajustarán su comportamiento. Pero Graham... Graham era una mierdecilla. Fue un buscapleitos desde que salió del vientre. Casi asesinó a mi hermana en el parto. Para ser justa, casi se mató a sí mismo también, pero mientras se recuperaban, el daño emocional que causó en Patty no era algo de lo que alguna vez se iba a poder recuperar. En su mente, casi perder a su pequeño niño bebé lo transformó en una criatura eternamente frágil que requería tensión y devoción constantes. No se percató de sus dos hijas mayores que perdieron el amor de su madre o la manera en la que su favoritismo las alienaba de su hermano. Patty solo tenía ojos para Graham. Fue lo mismo a lo largo de su escuela primaria hasta la escuela secundaria. El resultado, como uno podría adivinar, fue un niño de mani obstinado con una cualidad de engreimiento igual de ancha que de larga. Tratar de hacer que siguiera las reglas era un dolor de cabeza. Observarlo maltratar a sus hermanas era un dolor de cabeza. Y si alguien le decía algo acerca de su mal comportamiento a Patty, prepárate para un sermón. No lo entiendes. Chillaba. Graham no tuvo la intención de hacer nada malo. Quizás sus hermanas empezaron. Es un niño sensible, déjenlo en paz. Era una sucesión infinita de excusas con Patty. Tratar de hacer al niño entrar en razón directamente era incluso peor. No me puedes decir qué hacer. No tengo que hacerte caso. No eres mi jefe. Menos mal, niño. Para cuando se graduó de la escuela secundaria, había inflado una cantidad sustancial de deudas a nombre de sus padres después de haberles robado sus tarjetas de crédito. Había estrellado más de un carro que le habían dado como regalo y casi había incendiado mi casa después de que no lo dejé llevarse mi laptop nueva a la universidad. Dijo que esto último había sido un accidente, que no había pretendido botar la candela y quemar mis cortinas, y yo le dije que tampoco fue en serio cuando le partí la madre y lo dejé en el hospital accidentalmente. Sí, me pasé de la raya y golpearlo no iba a resolver nada de todas formas, pero se sintió bien haberle quitado esa sonrisa pretenciosa de la cara mientras su mamá me gritaba por haber sido abusiva. Como dije, mierdecilla. Pero Graham nunca la cagó realmente hasta su fiesta de despedida. Fue a finales de agosto, justo antes de que se fuera de viaje así a la universidad, y yo estaba tan feliz de ver que se fuera, que opté por ser la anfitriona de la fiesta en mi casa, incluso sabiendo que bien podría incendiármela. Mi familia se había reunido para celebrar en el patio trasero con una barbacoa y unos cuantos regalos, y, sorprendentemente, todo había despegado bastante bien. Hasta sus hermanas, Fran y Ellen, habían decidido asistir, a pesar de que tuve que sobornarlas con cantidades copiosas de alcohol. Estaba sentada en mi pórtico con las chicas, escuchándolas hablar sobre tener que prepararse para sus últimos años en la universidad, cuando un grasnido estridente interrumpió a Ellen a la mitad de su oración. ¿Qué fue eso? Preguntó, mirando de reojo así el sonido. Probablemente las hurracas, dije. Tienen un nido en uno de los árboles. Malditas ruidosas. Para ser honesta, amaba a esos pequeñas cabronas. Es uno de los animales más inteligentes del planeta, demasiado ruidoso, y una gran molestia cuando estaba tratando de hacer la jardinería bajo su árbol si se sentían territoriales, pero, en su mayoría, teníamos un entendimiento. También me recordaban a mi difunta abuela, una vieja supersticiosa que me había dicho constantemente cuando era niña que siempre respetara tres cosas por encima de todo lo demás. Adiós, a tus mayores y a las hurracas. No te convenía quedar mal con un ave que podría traerte nada más que una suerte terrible, o al menos eso solía decirse. Pero aunque no lo creía realmente, aún así me quitaba mi sombrero figurado ante ellas en memoria de mi abuela. Ellen me dio un codazo. Oye, creo que Graham les está tirando cosas. ¿Qué? Me giré justo a tiempo para ver a Graham arrojarle una botella de cerveza de vidrio a la hurraca macho. El ave, quien le había estado cacareando al chico desde una rama, recibió la botella justo en el pecho. Me encontraba a mitad del patio cuando la hurraca aterrizó en la tierra con un golpe suave. Se quedó ahí, estremeciéndose, obviamente sufriendo, con su pequeña cabeza rotando débilmente de lado a lado. Graham levantó la botella, la cual permanecía intacta, y la dejó caer sobre la pobre criatura de nuevo. Por encima, su pareja se revoloteaba ansiosamente en el nido. ¿Qué mierda estás haciendo? Empujé a Graham con tanta fuerza que transtabilló hacia atrás y cayó sobre su espalda. ¿Qué diablos? Soltó, sorprendido. Lo ignoré, bastante consciente de que si no lo hacía, iba a hacer algo mucho peor que un simple empujón, y me arrodillé frente al ave. Ahora solo estaba temblando y su pecho se alzaba y caía con alientos rápidos y fútiles. Un líquido negro burbujeaba desde su pico. Lo agarré y lo acuné en mis manos mientras mi familia, atraídos por la conmoción, nos rodeaban. Graham murió silenciosamente, tan solo un temblor pequeño y luego una quietud flácida y terminal. Su pareja continuó llorando por encima de nosotros, sobrevolando en círculos y revoloteando en medio de una angustia errática. Se cayó, preguntó mi madre. Graham lo mató, gritó Fran y acusadoramente. Él no haría tal cosa. Comenzó a protestar Patty, pero bajé al ave y me di la vuelta hacia ella. Saca a tu hijo de mi propiedad antes de que lo mate. Solo estaba jugando. Dijo defensivamente, viendo así a nuestros padres y a su esposo en busca de apoyo. No fue su intención. A la mierda que no. No había esperado estar tan enojada, ni siquiera había estado tan molesta cuando hizo esa mamada con la candela, pero esto. Esto era diferente. Había torturado a un ser viviente. Lo había asesinado por diversión. Vamos a calmarnos. Mi cuñado se la quiso tirar de mediador, pero yo no estaba de humor. Entonces ustedes dos también se pueden ir. He dejado pasar mucha de su mierda a lo largo de los años, pero esto. No. Ni siquiera ustedes pueden inventar excusas para esto. Solo es un ave. Soltó Patty. Fuera. Rugí, dándole un empujón. Mi madre colocó una mano en mi brazo, pero me la sacudí. Llévatelo y vete antes de que llame a la policía y lo reporte por abuso animal. Con indignación, Patty y su esposo acogieron a Graham entre ambos y se lo llevaron. Él tuvo la osadía de sacarme su dedo medio por encima de su hombro y casi le tiró el reverso de su cabeza la misma botella que había utilizado para matar al ave. Solo mi papá viéndose postrado frente a mí me detuvo. Ahora que los ánimos de fiesta se habían ido, enterramos a la hurrata y comimos una cena silenciosa en mi cocina. Esa noche, a medida que mis padres se iban con mis sobrinas, mi mamá me hizo a un lado y me dio un beso en la mejilla. Sé que es difícil amar a un niño como Graham. Tiene 18, no es un niño. Aunque sea así, cariño, por favor trata de superar esto. Por la familia. Es culpa de Patty que sea así. Mi mamá suspiró y asintió. Lo sé, pero amenazarlo no ayudará en nada. ¿Entonces qué? No lo sé. Desearía que lo supiera. Odio verlas pelear. Sonrió, pero se veía cansada y fatigada. Graham aprenderá su lección en algún momento, pero no creo que sea tu deber enseñársela. ¿Entonces quién demonios lo hará? Dije, irritada. Después de eso, se habían ido. Me senté en el patio trasero con una cerveza y escuché a la hurrata llamar continuamente a su pareja. Era un sonido suave y triste y me hizo pensar en mi abuela de nuevo y un poema viejo que solía recitarme. Una para la melancolía, dos para el júbilo, tres para un funeral, cuatro para un nacimiento, cinco para el cielo, seis para el infierno, siete para el demonio. En persona, pues. Graham ciertamente se había asegurado de que la hurrata restante estuviera llena de melancolía. La mañana siguiente, el nido que habían ocupado durante los últimos años estaba vacío. Me sentía un poco triste por haber perdido ambas aves, pero no fue exactamente difícil seguir adelante. Eran animales salvajes, no mascotas, y ahora que Graham se había ido a la universidad, era más fácil dejar ir a mi enojo. Aún me rehusaba a ver a Patty, e intentaba evadir noticias acerca del psicópata que tenía por hijo, pero eso fue más por años de resentimiento que finalmente habían hecho erupción en vez de solamente por el incidente más reciente. A decir verdad, descubrí que una vida sin Graham era increíblemente gozosa. Es algo terrible odiar a tu único sobrino varón, pero sí me llegué a dar cuenta y a aceptar que el asunto había ido demasiado lejos. Quizá nos íbamos a reconciliar un día, pero no planeaba que eso sucediera en el futuro cercano. Desafortunadamente, incluso ignorar su existencia no significó que me encontraría completamente a oscuras acerca de su paradero. Las noticias familiares tienen su forma para colarse incluso cuando no las deseas. Le preguntó mi mamá a las chicas una noche durante la cena. Se habían quedado a visitar por el fin de semana y, dado que Patty no pudo llegar, yo estuve más que feliz de ir a la casa de mis padres para cenar con ellas. Está bien, dijo Frank Mio rodando los ojos. Solo jodió otro auto. Este es su tercero, ¿cierto? Preguntó a Jen. Eso creo. Estuvo en un accidente. Me dijo mi mamá, a pesar de que hice una demostración de que no estaba escuchando al sorber ruidosamente mis fideos. Golpeó a alguien en reversa. Resoplé. Se le ha estado haciendo difícil adaptarse a la universidad. Es su propia culpa, se mofoyen. No todo, dijo mi mamá. ¿Por qué no nos cuentan cómo les está yendo a ustedes, chicas? Solo les queda un semestre más después de este. Las desvió discretamente mi papá de lo que sin duda se iba a convertir en una discusión acalorada. Incluso con el intento de mi papá por alejarnos del tópico, Graham continuó surgiendo en la conversación. Aprendí que, junto a su accidente vial, se había caído por unas escaleras. Al querer salir al patio y se torció su muñeca, perdió una memoria USB, que contenía un informe muy importante para una de sus clases, y rompió sus anteojos, quedando gravemente míope hasta que le pudieran mandar un reemplazo. Sentí exactamente cero empatía por él. A medida que las semanas continuaron, más malas noticias acerca de mi sobrino continuaron llegando. Había salido a trotar y se tropezó en un arbusto espinoso, y estaba llegando tarde a clase. No me importaba recibir este tipo de noticias. En todo caso, alumbraban mi día solo un poco, pero comenzó a empeorar para el final de su semestre. Escuché de su madre que se estaba rehusando a salir de su habitación, que estaba paranoico y tenía miedo de ir a la intemperie. Le gritaba a cualquiera que tratara de hacer que abandonara su dormitorio. Era un misterio que era lo que lo estaba inquietando, no lo decía. Incluso yo estaba empezando a preocuparme un poco por el cambio acelerado de su comportamiento, pero no había nada que pudiera hacer. Patty lo resolvería y eso sería todo. Excepto que Graham no acudió a su madre, ni a nadie más que hubiera estado más inclinado a ayudarlo. En su lugar, me llamó a mí. Era tarde por la noche y yo estaba a punto de irme a la cama cuando mi teléfono timbró. Al ver el número de Graham, casi no respondí, pero mi alma generosa pudo más. Hola, dije con un suspiro. ¿Cómo lo hiciste? Me preguntó Graham con un tono crispado, que me hizo imaginármelo encorvado en una silla, con el cabello enmarañado, ojos rojos y hundidos, y meciéndose de atrás hacia adelante mientras se aferraban al teléfono. Ah, dime cómo lo hiciste. ¿Cómo lo estás controlando? A ser que... Estaba una pregunta críptica más de colgar. La maldita ave, estúpida. Su voz se quebró y lloriqueó ruidosamente por la línea. Bien, vas a tener que explicarme esto porque no tengo idea de qué estás hablando. La hurraca. Me ha estado siguiendo por meses. Espera hasta que esté solo y luego me ataca, me hace caer. Me tiró por las escaleras, a un arbusto, me botó mis anteojos. Si dejo algo en la mesa cuando estoy afuera, se lo roba. Fallé una asignación enorme porque se robó mi informe. Claro. Ha hecho cosas peores. Incluso voló hacia la ventana de mi auto y me hizo chocar. La hurraca. Su voz estaba fatigada con una súplica desesperada. Espera, ¿realmente crees que estoy controlando a esta ave de alguna forma? No pude ocultar mi incredulidad por completo. ¿Tienes qué? Aún estás enojada por esa maldita ave de la fiesta, ¿no es así? Graham, en serio, ¿qué está sucediendo? Te lo dije. Es la hurraca. La enviaste detrás de mí, lo sé. Suenas demente, dije inexpresivamente. Gritó, angustiado, y yo hice una mueca. Bueno, escucha, yo no envía a esa maldita ave detrás de ti, no soy la princesa de un cuento de hadas que habla con las putas criaturas del bosque. Se quedó callado por un momento y lo único que escuché fue un gimoteo patético. ¿Qué hago? No lo sé. Si crees que es el ave de mi patio, entonces... ¿Has intentado disculparte con ella? No. Pues, si la mataste. No fue a propósito. Se quejó con actitud desafiante. Lo que sea, ya te dije lo que creo que deberías hacer. Ahora depende de ti. Le colgué a la mitad de su llanto. Después de que había bajado el teléfono, caminé hacia mi ventana trasera y pasé la mirada por el patio oscuro, al árbol en donde las hurracas habían hecho su nido. Había permanecido vacío desde que la hembra lo había abandonado. Pero, razoné que el chico debía estar teniendo algún tipo de colapso nervioso. ¿Era posible que el ave lo hubiese seguido al otro lado del estado? ¿Podían las hurracas ser tan agresivamente vengativas? No. No. Solo no podía lidiar con la universidad. La presión era demasiada. Estaba perdiendo la cabeza. Pasa con más frecuencia de la que uno se imagina con los estudiantes de primer año. Pero eché un vistazo por la ventana de nuevo y escuché el eco de la voz de mi abuela al reverso de mi mente. Y, por más tonto que fuera, supe que no me había convencido del todo. Lo que queda de Jesús Siempre he hecho demasiadas preguntas. Desde que tenía tres años, mi pobre padre tuvo que aguantar una descarga de ametralladora de la pregunta, ¿Por qué? Siempre que yo encontraba algo nuevo o interesante. ¿Por qué los patos tienen picos en vez de bocas como nuestro gato, Miló? ¿Por qué las abejas son buenas, pero los avispones son malos? ¿Por qué los niños de la escuela hacen pipí parados y por qué las niñas no pueden hacerlo? Cuando las preguntas eran demasiadas, él me gritaba. Si eso no funcionaba, me mandaba a la casa de mi tía para que me quedara ahí por unos días, mientras se recuperaba de mi parloqueo persistente. Conforme crecía, aprendí que recuperarse significaba beber intensamente y llorarle a una Biblia. Esa combinación era su único consuelo desde que mi madre murió tres meses después de mi nacimiento. Las preguntas acerca de ella estaban completamente fuera de límites, y aprendí eso temprana y duramente. Si llegaba a mencionarla de paso, el rostro de mi papá se oscurecía al igual que un cúmulo nimbo tomado directamente del Viejo Testamento, y se sacaba su cinturón. Solo tomó un puñado de azotes con ese cuero agrietado y punzante antes de que aprendiera a nunca mencionarla cerca de él. ¿Cómo debió haberle dolido que luciera exactamente igual que ella? Pero mi curiosidad era una parte de mí, de la misma manera en la que lo es ahora, y no pudo ser asesinada con ninguna paliza. La religión tuvo una relevancia predilecta en nuestras vidas, y vivimos en una de las ciudades más pequeñas al borde del cinturón bíblico en Estados Unidos, y mi afición por los interrogatorios infinitos me metía en problemas rápidamente. Fui etiquetada como antagónica y pasé muchas horas de clase sentada en una esquina, a solas. La decepción de mi papá acerca de esto era palpable. Lo único que él quería era una niña buena y obediente, como esas que reciben menciones superficiales en la Biblia. En este sentido, era muy desemejante a mi madre católica, quien había sido tímida y modesta, y eso parecía herirlo más que cualquier otra cosa. Traté de ser como él la recordaba, pero las preguntas ardían en mis senos como un fuego pequeño, causándome dolor hasta que daba luz a mis cuestionamientos. Quería saber por qué Dios había permitido que la serpiente engañara a Eva y causara tal conflicto, cuando Dios era omnisapiente y omnipresente. Mientras más aprendía y mientras más leía, más preguntas hervían en mi interior. Recuerdo cuán peligrosas se sentían, como una caldera de lava al rojo vivo, esperando a reventar desde mi boca cual detonación ígnea de blasfemia. Y de entre todos los misterios, los que involucraban a las mujeres de la Biblia me consumían más que la mayoría. Previo al exilio del Edén, antes del pecado original, Eva tenía periodos menstruales. ¿Cómo hubiera sido el parto si nunca hubiera comido del árbol? Si Adán hubiese sido engañado por la serpiente en vez de Eva, los hombres habrían cargado con el dolor del parto. ¿Habrían sido las mujeres quienes se estarían esforzando en los campos hasta que volvamos al polvo? Cada vez que trataba de alzar estas preguntas, era derribada de inmediato. Lo que pasó, pasó. Me enseñó la profesora de la escuela dominical protestante, con su mirada severa y acerrada. Y no es el lugar de las mujeres el argumentar contra las palabras de Dios o de los hombres. Y eso fue todo. No podía impedir que las preguntas consumieran mis pensamientos, pero estaba aprendiendo a detener mi lengua. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, si hubiera crecido en otra parte, puede que simplemente me hubiera hecho atea. Mis preguntas no respondidas y las frustraciones crecientes me habrían alejado de la iglesia en vez de empujarme con más seriedad dentro de la religión. Había decidido, desde que era pequeña, que la razón por la cual el conocimiento se me prohibía era por mi sexo. Que sólo los hombres estaban al tanto del conocimiento verdadero de las obras de Dios. En efecto, esto fue confirmado por todo lo que veía a mi alrededor. Todos los predicadores y los pastores eran hombres, y los padres reinaban los hogares. En el Vaticano, en la Europa distante, el Papa yacía rodeado de hombres, círculos concéntricos de masculinidad que sólo eran rotos por las corrientes de conventos de monjas en los límites exteriores. Así que me eduqué. Descubrí un lugar en el que mi curiosidad podría nacer de nuevo. Fui a la universidad, me titulé en teología y me apliqué enteramente, escarbando a profundidad los misterios de la religión. Era un ambiente muy distinto a mi hogar. Aquí, las personas estaban dispuestas a entablar debates filosóficos enérgicos, a asumir el papel del abogado del diablo y a discutir desde perspectivas nuevas. Finalmente era capaz de ventilar esas preguntas de magma, intercambiarlas con mis pares hasta que se habían enfriado lo suficiente como para ser tocadas y examinadas. Pero a lo largo de mis estudios, y a través de nuestras discusiones, hubo una pregunta que permaneció sin respuesta. Otra faceta más de la femineidad, que la Biblia había olvidado casualmente. Todos parecían creer que era una pregunta muy extraña como para siquiera ser considerada, pero a mí me consumía. Después de que Jesús nació, ¿qué pasó con la placenta de María? Nadie tenía una respuesta. A mí me parecía una cosa tan obvia, una omisión tan enorme de parte de los hombres que trazaron el gran libro. Si los huesos fragmentados de los dedos de los santos eran reliquias sagradas, si la última copa que tocó los labios de Jesús era buscada por todas partes por ser la reliquia más sagrada de todas, entonces ¿qué hay de la cosa que lo sustentó en el vientre? Los clérigos devotos a quienes acudí estaban incomodados, e incluso asqueados por mi pregunta. Creo que la mitad de ellos ni siquiera sabía que era una placenta, que pensaban que un bebé salía por las piernas de la mujer y que ese era el fin del asunto. Pero cuando comencé a interrogar a las monjas, especialmente a esas que habían tenido hijos antes de que hicieran su juramentación, comencé a progresar un poco. La hermana que tenía las respuestas era muy vieja, en sus noventa, si no es que más, y con la complexión de un gorrión famélico. La piel de sus manos era blanca, azul y púrpura, y tan frágil y translúcida que prácticamente podías ver la sangre bombeando con lentitud por debajo del tejido de piel de papel en sus muñecas. ¿Te sabes la historia de la Biblia, no, pequeña? Asentí. Todos en mi clase habíamos discutido los mitos y las leyendas que rodeaban a la Biblia, la cual había sido examinada meticulosamente, y la mayoría de ella había sido descartada ya sea como ficción total, o más como crítica social y política que milagro. Fue un trabajo evolutivo, perdiendo y ganando texto a medida que los siglos pasaban, mientras algunas piezas se hacían más o menos populares para diversos reyes, sacerdotes y sectas. Bien. Me alegra que no creas en esa tontería del concilio, Ignicia. Dijo. Bueno, para ser honesta, no me sorprendería si un montón de hombres se tuvieron que reunir y botar todos los fragmentos que no les gustaban. La sonrisa de la monja anciana se amplió. Sus ojos eran brillantes y ágiles, nada de su ingenio se había perdido en el tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no existe ningún registro detallado de Sara, la esposa de Abraham? ¿Ni de Ruta María Magdalena? Estas fueron mujeres realmente increíbles, acompañantes de algunos de los hombres más grandes que han vivido. Ciertamente, sus historias tienen un lugar en la Biblia, ¿no? Sí. He pensado eso con frecuencia, admití. Entonces creo que tengo algo que enseñarte. Lo llamamos el libro de Eva. Me dijo a medida que abría un tomo que me había presentado. No era impresionante. No tenía cuero trabajado, ni broches enjollados, ni papel dorado. Había sido impreso en papel ordinario y tenía un forro rojo sencillo. Mientras volteaba las páginas, pude ver por qué había sido llamado de esa manera, pues el libro comenzó con los linajes de mujeres bíblicas canónicas, empezando por Eva y extendiéndose hasta María, la madre de Jesús. ¿Por qué no había visto esto antes? ¿O al menos oído hablar de él? Porque nadie, aparte de nosotras, está interesado. Replicó la monja. Los predicadores honrados no quieren hablar de los esfuerzos heroicos de Eva al dar a luz a 55 hijos, y al haberlos criado por sí misma, en su mayoría. Quieren hablar de la gloria de Jericho, de cómo David mató a Goliat y los milagros de Jesucristo. Los hombres dirigen la iglesia, y los hombres no están interesados en los logros de las mujeres, solo en los de otros hombres. ¿Qué hay de María? ¿Qué pasó después del nacimiento de Jesús? Página 77. Le di vuelta apresuradamente a las páginas del libro. Y después de que entró a nuestro mundo, lo que quedó de su derecho de nacimiento, fue encerrado en un cofre de hierro y transportado por las esposas de los tres reyes. ¿Los reyes magos tenían esposas? Ella resopló gentilmente. Por supuesto que sí. Todos los grandes hombres tenían esposa, y, con frecuencia, muchas. Necesito pedir prestado este libro. Necesito leerlo. Tengo una mejor idea. Léelo aquí. Quédate con nosotras. Necesitamos a alguien como tú. Me quedé con las monjas por varias semanas, mientras estudiaba y leía el libro. Me hacían trabajar duro durante el día, lavando ropa de forma anticuada, con tablas de lavado y lejía, hasta que mis manos estaban rojas y desgastadas, igual de callosas que las de un campesino. Durante la noche, leía cuidadosamente las páginas, memorizando tanto como podía acerca del libro de Eva, gozando de los registros de estas mujeres olvidadas, de estas madres de naciones y esposas de dioses de antaño. ¿En dónde está el cofre de hierro? Le pregunté a la monja una noche. Esperaba que me preguntaras eso, pequeña. Conduciéndome hacia su estudio, sacó una llave de su bolsillo y luego abrió el cajón de un escritorio, sacando cuidadosamente una pila de fotografías Polaroid. Al entregármelas, se sentó e hizo una torre con sus dedos ásperos, observándome. Todas las fotografías mostraban el mismo objeto, cada una desde un ángulo distinto. Era una caja de metal tosca, la cual había sido desgarada por una fuerza inmensa. Como si hubiese explotado desde el interior. Mi cuero cabelludo me cosquilleó en tanto ataba los cabos. Es este. El cofre de hierro que las tres concubinas transportaron desde Belén. Sí. ¿Qué le sucedió? La criatura que estaba atrapada en el interior escapó. Tragué grueso, sin ánimo de comprender lo que me estaba diciendo. ¿Criatura? Y así, con su voz silente y aflautada, la hermana Michales me explicó el secreto verdadero. Cuando Dios escogió a María para nutrir el cuerpo de Cristo, Él sabía que su Hijo Divino no podría habitar un contenedor marcado con el pecado original. Para contener a Cristo mismo, el bebé tuvo que ser purificado de todo pecado, de todas las corrupciones de la humanidad. Agarró de nuevo las fotografías, guardándolas bajo llave en el cajón. Por lo tanto, Dios se aseguró de que todas las maldades de nuestros cuerpos mortales fueran empujadas hacia el útero de María, en su placenta, en donde permanecieron, por siempre separadas de Jesús. Pero fue una placenta, no un bebé. ¿Cómo fue que creció? ¿Cómo se convirtió en una criatura? Aunque estuviera impregnada de pecado, aún así era divina, consistiendo tanto de Cristo como de la Madonna. No podía ser calcinada ni podía ser cortada, así que fue sellada. Permaneció en la oscuridad, resguardada por sacerdotes de una orden antigua, a quienes se les encomendó vigilar la reliquia sagrada. Y en esa oscuridad, creció, alimentada por la semivida en su interior, y añorando el alma que carecía. Y al final se hizo demasiado grande para el cofre, ¿verdad? Sí, pequeña. Y ahora está libre. ¿Qué significa eso? Desea venganza. Me había sentido insegura de abordar el vuelo desde Texas a Roma, pero la hermana me prometió que responderían mis demás preguntas. Cuando llegué a la pequeña iglesia de piedra y ladrillo cerca de la costa, un hombre con la cabeza afeitada me escoltó hacia adentro inmediatamente, y luego me llevó a la cripta de la iglesia. Los cadáveres de siete sacerdotes yacían en el mausoleo frío, esperando su sepulcro. Trataron de detenerlo. Me explicó el rector. Ese era su deber sagrado. Trataron de regresarlo con espadas de plata y hierro sagrados. Pero con un solo toque. Divagó, señalando a los cadáveres envueltos con lino. Sus muertes fueron únicas, de formas que hicieron que mi estómago se retorciera. Mientras levantaba la sábana del primero, contemplé forúnculos supurantes por toda su cara. Rastros rojos y negros de putrefacción delineaban los vasos sanguíneos de su cuello. Había muerto en cuestión de minutos, aparentemente, sucumbiendo ante una enfermedad tan antigua, que ya no tenía nombre. Otro no tenía marcas en su carne, pero sus ojos sobresalían obscenamente por debajo de sus párpados punteados de venas. El rector me informó que se había asfixiado y murió de rodillas. Su garganta se había tapado con una lechada putrefacta de serpientes y ranas. Quizá lo más aterrador de todo fue el hombre que se había ahogado en tierra firme. Sus pulmones se habían llenado de agua salada, la cual aún goteaba por sus labios cocidos. ¿Cómo? Inquirí. Un solo toque es lo único que se necesita. Explicó el hombre, apiñándose del frío dentro de su hábito de lana café. Los tocó una vez a cada uno, y luego los dejó como los ves ahora. No lo comprendo. Si hombres sagrados portando armas sagradas no pudieron herirlo, entonces ¿por qué me han traído a mí aquí? Porque la criatura no posee la forma de un hombre. No lo entiendo. La criatura es una mujer. Reflexioné acerca de eso por un momento. ¿Y crees que otra mujer puede ser capaz de detenerla? Asintió. Sí. Eres joven, fuerte y, aún más importante, no has efectuado tu juramentación inicial o final. Creemos que puede oler el toque de Dios en nosotros, y eso la conduce a la locura. Cualquiera en la iglesia que se le ha acercado, ha muerto terriblemente, como lo puedes ver aquí. Estudié la escena horripilante frente a mí. El miedo arrastraba de dos gélidos por mi espina dorsal. Hasta donde sabía, la criatura solo me mataría en el acto, sin que importara que fuera una mujer o que aún no me hubiera casado con Cristo. Por el otro lado, sí llegase a tener éxito en donde hombres de gran fe habían fallado. Y quería verla, más que nunca, ahora que esta última pieza de información había sido revelada. Quería saber. No estoy segura de si puedo ayudar, o de cómo. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Con un fragmento del cofre de hierro en una cadena alrededor de mi cuello, partí a mi casería. El rector razonó que la caja de metal había sido su hogar por tanto tiempo, que el collar podría hacerme parecer más familiar ante ella, menos amenazadora. O al menos podría brindarme su atención. Supuse que descubriría al final si esa lógica era correcta o no, no es como si tuviera otras armas en mi arsenal. Mientras que la orden de sacerdotes era antigua, su sistema de seguridad era moderno, e incluía cámaras en las entradas y salidas de la iglesia. Una serie de capturas habían sido descargadas en mi teléfono, y las revisé, contemplando al ser que había asesinado con furia bíblica a una docena de hombres adultos. Era hermosa, en un sentido atemporal y clásico. Rasgos simétricos y casi élficos se veían a través de un halo de cabello rubio platino, lo suficientemente largo como para cubrir la mayor parte de su torso desnudo. Pero desde su cintura hacia abajo, algo se encontraba muy, muy mal. Piel pálida se oscurecía en una tonalidad de gris brillante y enfermizo, y luego en jirones de negro, colgando a manera de harapos putrefactos en sus muslos desgastados, y por debajo de la rodilla solo, restaba hueso blanco y tendones incoloros. Siendo tan pálida como un pez, se había quedado parada entrecerrando los ojos por varios segundos extenuantes antes de correr con sus pies esqueléticos e imposibles hacia el mar. Mis consultas a lo largo de la playa no acabaron en nada. Nadie parecía haber visto a una mujer rubia desnuda, y ciertamente a ninguna que fuera un cadáver de la cintura para abajo. Cuando regresé a la capilla, el rector me informó que la criatura había sido divisada de nuevo, en otra iglesia a unos 15 kilómetros de la costa, y que había asesinado al sacerdote a cargo al convertir su sangre en vino. Pensé que sabía hacia dónde se dirigía. Iba en línea recta hacia el más sagrado de todos los hombres santos del país, el Papa. La vi en la calle antes de que ella me viera a mí. Se había adaptado rápidamente. Pantalones de cintura alta cubrían sus piernas cadavéricas, y botas negras nuevas ocultaban las abominaciones que eran sus pies. Sus mejores cualidades eran exhibidas a su favor con una blusa negra y plateada de hombros descubiertos. No se veía fuera de lugar, sino como otra chica turista linda en su camino hacia el Vaticano, en donde se sacaría selfies insípidas, para publicarlas en sus redes sociales. Si me percibió a mí o al fragmento de su prisión no lo tengo claro, pero con una sacudida violenta, se escabulló entre dos edificios, y luego corrió. Era rápida. Su anatomía en decadencia no la limitaba en lo más mínimo. La seguí, por supuesto. No había otra cosa que pudiera hacer. Pisoteando por el callejón resonante de ladrillo, capté sólo un vistazo de cabello rubio, destellando bajo la luz del sol, mientras ella rodeaba el extremo opuesto. Cuando giré por la misma esquina, una mano me embistió el pecho con la suficiente fuerza, para sacarme el aliento de los pulmones y el vigor de mis piernas. Mientras caía, esa mano incongruentemente delicada jaló con violencia el collar pesado en mi cuello. Su seño fruncido arruinó sus rasgos angelicales. La mujer pálida se dio la vuelta y arrojó el fragmento de su antigua prisión lejos de ella con una fuerza asombrosa. El collar reflejó la luz a medida que navegaba por los tejados alicatados. Debería matarte. Escupió, presionándome contra los adoquines con su rodilla. La lanza de la tuberosidad tibial poderosamente afilada estaba a punto de perforar la carne de mi costado. Por favor. Me lamenté. Por favor, no. Ah, cuánta fe. Se burló, agitando su cabeza con desdén. Su cabello era una corona salvaje de luz por encima de mí. Te mandaron a tu muerte sin más protección que un pedazo de metal antiguo y tu sexo. Tiritando por el temor, sentí el hueso revestido de mezclilla enterrándose aún más profundamente en mis costillas. ¿Qué es lo que quieres? Murmuré. Quiero lo que queda de mí. Quiero lo que se me arrebató, el cuerpo y el alma que eran míos, que se me debieron haber entregado hace todos esos siglos. Viró su terrible cabeza en dirección a la ciudad sagrada. ¿Y en ese lugar está el hombre que me puede decir en dónde lo puedo encontrar? La presión a mi costado se atenuó cuando ella se sentó de cuclillas, y una fuga de putrefacción oscura se presionó contra el material alrededor de sus muslos. No puedes herirme, hermanita. Si pudiera ser asesinada, me hubieran quemado después de que mi madre me trajo a este mundo, y aspiró despectivamente. El hierro no me puede contener, la plata sagrada no me puede cortar. Mi final sólo puede llegar cuando me reúna con mi carne original. Con tu preciado Cristo. Pero no puedes, soltea abruptamente, no puedes reunirte con él. ¿Por qué no? Sus ojos ardieron como una llama detrás de un vitral. ¿Crees que no tengo el poder? Negué con la cabeza. Estoy segura de que lo tienes, pero no me refiero a eso. No puedes unirte con Cristo, porque está muerto. Fue asesinado hace más de dos mil años. Estás mintiendo. No es así. Puedes encontrar su velo en la catedral de San Juan Bautista. Puedes leer sobre su muerte en cualquier Biblia. ¿Cómo? Preguntó. Sus rasgos pálidos eran más blancos que un alma nueva. ¿Cómo murió? Así que me senté en ese callejón asqueroso, detrás de un bloque de almacenes que apestaban a pescado, y le conté la historia de la crucifixión. Cuando había finalizado, no dijo nada. ¿Me vas a matar? Ella negó con la cabeza. No. No te voy a matar. ¿Qué vas a hacer? Creo. Empezó, viendo por encima de los tejados al sol resplandeciendo desde las nubes. Que encontraré a los descendientes de quienes lo mataron. Y luego extinguiré sus vidas, y tomaré sus almas para llenar el agujero doliente en mi interior. Me sentí enferma, mareada y helada por el pánico. Pero eso equivale a miles de personas. Millones, incluso. Ella me sonrió. No, sus colmillos se asemejaban a los de los felinos, demasiado perfectos. Su mirada era beatífica. Pues, es un agujer muy grande. Está ahí afuera, cazándote. No le importa que no tengas control sobre tu ascendencia, que tu linaje no sea más que un capricho del destino, el mero accidente de quien engendró a quien. Nos lo causamos nosotros mismos cuando matamos a nuestro salvador. Pero lo peor de todo es que no creo que estará saciada. Con un agujero del tamaño de Dios dentro de ti, ¿cómo es posible que llegues a estar satisfecho? Y no puedo dejar de pensar en la ironía nefasta de esto. Toda la vida humana ingresó al mundo por medio de Eva, y ahora toda la vida humana será expélida del mundo por otra mujer. Solo espero que no me guarde para el final. Gracias por ver el video.